hola muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles esta hermosísima planta o estas hermosísimas flores esta planta o estas flores le llaman cempasúchil, cempual, tanjetes no sé con qué nombre lo conozcan ustedes también les voy a platicar sus cuidados y su historia acá en méxico en todos los rincones de nuestro país las utilizan para adorno para el primero y dos de noviembre cuando se llega el día de los fieles difuntos la gente acostumbra a tener estas flores en sus altares hacen un altar, ponen la foto del difunto y le ponen comida, fruta, bebida, lo que a la persona le gustaba y ponen estas flores, las ponen en ramos deshojan la flor, ponen los pétalos como en caminito diferentes formas le dan a esta flor para decorar el altar algunas personas dicen que es planta medicinal la verdad yo no sé si sí es medicinal lo único que sé es que la usan para decorar los jardines y muchas personas la utilizan para el día primero y dos de noviembre para llevarle sus ofrendas sus ofrendas a sus familiares para recordarlos les llevan esta ofrenda y los cuidados en la planta es poco riego, poca agua se reproduce por semillas y miren lo hermoso de la flor doble, también hay color más subido de flor sencilla si ustedes quieren tener esta planta o esta flor para este mes de octubre finales de octubre y noviembre primeros de noviembre tienen que sembrar sus semillas en junio, julio para tener estas hermosas flores las semillas también las pueden encontrar en fondipo, diferentes lugares donde venden semillas para que ustedes pongan a germinar sus plantas y tengan así sus hermosas flores a estas flores la gente o las personas no le dicen flor de cempasúchil, potángel, más bien le llaman flor de muerto no sé por qué le ponen ese nombre siendo una flor tan hermosa, tan bonita deberían de decirle su nombre nada más porque la usan para esa fecha para recordar a sus difuntos le llaman flor de muerto pero creo que ese nombre no le queda porque es una flor tan hermosa que no debería de las personas decirle ese nombre tendrían que decirle por su nombre original espero que escuchen el canto de los gallos por ahí están cantando me encanta grabarles en la mañanita para que escuchen el canto de las aves, de los pájaros y de los gallos a mí me encantan las mañanitas porque llegan las palomas a cantar se posan en los árboles y cantan me alegran el día como a mí me encanta la naturaleza las plantas, las aves se me hace un día muy feliz escuchando estas aves también se dice que estas flores atraen las abejas la verdad no sé si si lleguen las abejas a tomar el néctar porque está muy profundo no sé cómo harán para meterse aquí si son flores sencillas fácil se pueden posar y chuparle pero esto está muy doble y muy juntos los pétalos cómo se meten a chuparle no entiendo todavía no he visto ninguna abeja apenas empezó a florecer esperemos que lleguen las abejas a las flores para así tener muchas semillas fértiles para volver a sembrar no sé si ya les dije los cuidados que es de poca agua pueden tenerla directo en el suelo o en maceta ya tengo una maceta pequeña miren sus hojas cómo son las hermosas flores hay en color amarillo más fuerte este es un amarillo color huevo así le dicen este amarillo amarillo color huevo y hay un amarillo más bajito y hay un amarillo más bajito luego les mostraré los otros colores que tengo si la tienen en maceta pequeña si la tienen en maceta pequeña riego cada tercer día pueden tenerla en sol semi sombra si ya está bien florecida y la tienen en maceta pónganla en semi sombra para que no se quemen pronto las flores para que las tengan bien hermosas y si todavía no florece pueden tenerla directo al sol para apresurarla para que florezca también se le puede abonar con abono granulado abono líquido del que ustedes puedan conseguir o preparen su abono y le dan si es orgánico le pueden poner poquito cada ocho días si es abono químico cada mes un poquito de abono o fertilizante para ayudarla a florecer y le den estos estas flores tan hermosas tan dobles también quiero invitarlos para que se suscriban los que también están suscritos suscríbanse por favor a mi canal cuando se suscriban activen la campana de notificaciones para que les llegue el mensaje de los nuevos videos que suba también si me pueden hacer el favor de compartir los videos con quien gusten se los agradezco muchísimo denle like por favor manita arriba compartan con quien gusten amistades o familiares pues dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto